Buenas tardes a los presentes en la sala y buenas tardes a los que están asistiendo a este tercer webinar, la experiencia del usuario y los doctores en una consultora de tecnología de la información que nos va a impartir Víctor Octavio de la empresa INDRA. Este es el tercer webinar que organizamos dentro del ciclo de webinars del CIO, del Instituto Centro de Investigación Operativa, el papel de los doctores en estadística, matemáticas e informática en la empresa actual. Dentro del programa de doctorado habíamos puesto en marcha dos, y este es el tercero, de cómo en una multinacional, en una consultora tecnológica como es INDRA, han sido capaces de integrar la experiencia de usuario en grandes sistemas que se implementan dentro de esta consultora para cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de cliente. Y esta tarde Víctor nos va a presentar también el modelo de recursos humanos para la captación de talentos que tienen en su empresa. Víctor es Senior Manager en INDRA y responsable de la unidad de User Experience. Él es diplomado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado prácticamente su carrera en INDRA y ha colaborado en múltiples proyectos con clientes de distintos sectores, desde administración pública, telecomunicaciones, energía, defensa o simulación. Pues sin más, le damos la palabra y espero que sea una charla de provecho para todos los asistentes y todos los presentes en webinar. Cuando quieras Víctor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al CEO y a Fede y a vosotros la oportunidad que me ofrecéis para contaros qué es lo que es INDRA, cómo se posiciona dentro de lo que son las empresas de consultoría y tecnología de información. Os voy a presentar también la unidad de la que yo soy responsable, de User Experience, y os voy a dar una serie de pinceladas de cómo los recién titulados incorporan dentro de lo que es la empresa y los programas de qué hay de captación de talento. La presentación la he estructurado en tres partes. Espero no aburriros. En primer lugar, os contaré que es INDRA, algunos datos que posiblemente la mayoría desconoceréis y que seguro que os sorprenderán. En segundo lugar, haré un zoom dentro de lo que es la organización para llegar a la unidad de la que yo soy responsable, la de Experiencia de Usuario, HCIUX. En este punto, confío en lo que se dice en temas de comercio electrónico, captar y convertir a alguno de los asistentes para la causa, que estamos en pleno proceso de incorporación de personal. Para acabar, os haré un resumen de lo que es la política de INDRA en cuanto a captación y retención del talento, política de recursos humanos para la incorporación de personal de alta potencial, etc. INDRA es una compañía global, líder en España y Latinoamérica. Contamos con una facturación próxima a los 3.000 millones de euros, más de 43.000 profesionales y está presente en 138 países. La base de la compañía es la innovación. Allá dedicamos todos los años entre el 6 y el 8% de lo que son las ventas. Esta innovación se sustenta en el conocimiento de nuestros profesionales, en el conocimiento del negocio de nuestros clientes y en el conocimiento de la tecnología y su potencial. Aunque los orígenes de la compañía se remontan a 1921, INDRA se constituye en 1993 como resultado de la fusión de dos empresas que eran competencia dentro de lo que es el mundo de la tecnología de la información electrónica, de defensa, etc. En los primeros años la compañía abordó un proceso de integración y consolidación de las líneas de negocio de ambas empresas que sentó las bases de un modelo de negocio sostenible, gracias al cual en 1999 salió a bolsa. Durante los primeros años del siglo XXI, apoyados en las soluciones tecnológicas propias y en la sólida relación con grandes clientes, en procesos de internacionalización, INDRA aceleró el crecimiento en sus ventas y referencias internacionales, siendo capaces de competir en cualquier lugar del mundo. En los últimos años, INDRA ha reforzado su presencia internacional combinando el crecimiento orgánico con adquisiciones selectivas en determinados países de compañías específicas. Esto nos ha permitido convertirnos en una compañía global. No solo somos capaces de comercializar nuestra oferta globalmente, sino que contamos con capacidades globales de producción y entrega e incorporamos el mejor talento local en cualquier lugar del mundo. El modelo de negocio de la compañía está basado en la innovación y se sustenta en tres ejes principales. El primero son los clientes. Es crítico alcanzar una estrecha relación con los clientes líderes en cada sector y geografía. Estos clientes están a la vanguardia en su ámbito de actividad, son exigentes e innovadores y trabajar con estos clientes es lo que nos permite desarrollar soluciones y modelos de relación de primer nivel en cada sector y geografía. El segundo eje lo constituyen las soluciones propias. Gracias a la relación con los clientes de primer nivel, a la comprensión de las necesidades de su negocio y sector y a nuestro conocimiento de la tecnología, Indra es capaz de desarrollar soluciones propias. Estas soluciones nos permiten aportar un valor añadido que nos diferencia a otros competidores, nos ayuda a entrar en nuevos clientes y geografías y alcanzar rentabilidades más elevadas. El tercer eje es el talento de nuestros profesionales, talento para desarrollar la relación con los clientes, para entender su negocio, anticiparse a las necesidades y construir una respuesta tecnológica a sus problemas. Las empresas y los países, las economías en general, no son entes aislados, conviven entre sí y se interrelacionan y los agentes que las componen a su vez también interaccionan entre sí. Por tanto, no se puede desarrollar organizaciones innovadoras que no estén susceptados por clientes, proveedores y gobiernos capaces de aceptar los cambios y contribuir a su desarrollo. En Indra invertimos el 7% de nuestras ventas en I más D y lo hacemos con un modelo de innovación abierta. Colaboramos con clientes, proveedores, instituciones de conocimiento y más de 200 universidades para desarrollar las soluciones que son el corazón de nuestra oferta. Indra está formado por más de 43.000 profesionales, ya lo decía antes, de 43 nacionalidades distintas y con un alto grado de cualificación. El talento de nuestros profesionales es la fuente del conocimiento y de la innovación. Es por ello que resulta crítico atraer y desarrollar a estos profesionales el mejor talento allá donde se encuentren. A nivel geográfico, nuestro negocio se desarrolla en algo más de un tercio en España, otro tercio en Latinoamérica y el último tercio repartido a partes iguales entre Europa, Estados Unidos y Asia. Tenemos empresas operativas en 45 países desde donde realizamos proyectos para 140. Se trata de una presencia equilibrada entre economías desarrolladas con mercados maduros y muy competitivos y en economías emergentes con sólidos crecimientos y una demanda innovadora. En los últimos años hemos desarrollado nuestra presencia en Latinoamérica hasta alcanzar una posición de liderazgo que nos permite atraer y desarrollar el talento local. Además de Latinoamérica, los países de Oriente Medio, Asia-Pacífico y África van a tener una gran relevancia para nosotros. Estamos creciendo en los últimos cinco años a una tasa media anual del 20%. Como elemento fundamental de nuestra estrategia, Indra cuenta con clientes líderes en todas las geografías donde desarrolla su actividad. Grandes clientes españoles como el BVA, Santander, Telefónica, Gas Natural, Repsol que son los que al final nos han permitido esa expansión internacional de inicio. Grandes clientes en el resto del mundo como EN, Eurocontrol, Agencia Europea del Espacio, Meralco en Filipinas, etc. Esta presencia en clientes líderes se constata igualmente en cada uno de los sectores donde desarrollamos nuestra actividad. Servicios financieros, Energía e Industria, Seguridad y Defensa, Transporte y Tráfico, Administraciones Públicas de Sanidad. Aquí veis el icono de Renfe, no tenemos nada que ver con la usabilidad de la web de Renfe. Eso que quede claro. Indra ofrece a sus clientes una oferta completa y de valor basada en el conocimiento del negocio y de la tecnología. Esta oferta incluye desde la consultoría, el desarrollo de proyectos y la integración de sistemas y aplicaciones hasta la usión de sistemas de información y de procesos de negocio. Esta oferta se estructura en dos segmentos principales. Soluciones, que actualmente representa algo menos de dos tercios de nuestras ventas, que son la base de nuestra diferenciación competitiva y fuente de rentabilidad superior. Y por otro lado, los servicios que otorgan una visibilidad y recurrencia de ingresos al tiempo que refuerza nuestras relaciones con los clientes. Con esta oferta, Indra ha construido una posición equilibrada entre los diferentes mercados, Energía e Industria, Servicios Financieros, los que ya veíamos antes. Esta presencia equilibrada se combina en mercados con una dinámica de la demanda muy acoplada a ciclos económicos positivos y negativos con otros ciclos de demanda más prolongados. La base de la compañía es el conocimiento, y dentro de él, el conocimiento del negocio de nuestros clientes. Ese conocimiento se encauza a través de nuestra oferta de consultoría, que abarca la consultoría estratégica en los ámbitos de marketing, ventas, estrategia de clientes, entre otros. Así como la consultoría de operaciones, esta oferta se traslada a todos los sectores y geografías de la compañía. Nuestro conocimiento de la tecnología es el que nos permite desarrollar las soluciones propias que constituyen el corazón de nuestra estrategia. Este conocimiento de la tecnología es el que nos ha permitido desarrollar sistemas y herramientas para implementar modelos eficientes de entrega de servicios. Indra ha desarrollado soluciones propias de referencia en todos los sectores y las ha adaptado a las demandas específicas de cada geografía. Ahora voy a resumir una serie de referencias que creo que son importantes dentro de cada uno de estos sectores. Los servicios forman una parte fundamental de la oferta de la compañía. Servicios de mantenimiento de nuestras soluciones propias, así como de otras aplicaciones, sistemas e infraestructuras de nuestros clientes. Con nuestra oferta BPO, nos convertimos en socios tecnológicos de nuestros clientes, haciéndonos cargo de la operación de procesos de negocio clave. Entre ellos, procesos comerciales y de gestión de clientes, procesos de back office y otros procesos específicos de cada sector. La compañía está realizando una fuerte apuesta en su oferta cloud para ayudar a los clientes a sacar el máximo beneficio de los nuevos modelos de entregas a service. En el sector de transporte y tráfico, Indra es una de las pocas compañías de alcance global con una oferta integral en los distintos modos de transporte y gestión del tráfico. La compañía cuenta con soluciones propias en los ámbitos de gestión de tráfico urbano e interurbano, gestión de peajes y túneles, sistemas de tiquete, inventa, control de acceso, sistemas de ayuda a la explotación, comunicaciones, gestión de aeropuertos, control ferroviario, etc. En este último, destaca el sistema Da Vinci, que desarrollado en colaboración con Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, es el sistema de la vanguardia mundial que se está actualmente implantando, por ejemplo, en el trazado del AVE de Medina-La Meca. En el mercado de control y gestión del tráfico aéreo, debido a la complejidad tecnológica y criticidad de los sistemas que se requieren, solo compiten a nivel mundial un número muy reducido de compañías. Indra está entre los cinco mayores competidores mundiales, con más de 3.000 instalaciones en los cinco continentes. Indra, de la mano de clientes como AENA, DFS, ENAD, Sobre Control, está participando como socio tecnológico en la definición e implantación del Espacio Aéreo Único Europeo, iniciativa también conocida como CESAR. Servicio financiero es un sector con un uso intensivo de la tecnología que requiere de socios que combinan el conocimiento de su negocio con un profundo entendimiento de la tecnología. Indra es socio tecnológico de las grandes entidades financieras españolas y latinoamericanas. Contamos con soluciones propias en los ámbitos de core asegurador, core bancario, analytics, comercio exterior en medios de pago, entre otras. Estas soluciones se ven complementadas con nuestra oferta de servicios que dan soporte a las operaciones de los bancos y compañías de seguros, tanto mediante el mantenimiento de sus aplicaciones como en la explotación de sistemas de modalidad BPO. El sistema con el que interactúan todas las compañías, todos los bancos dentro de lo que es España, se sustenta en una herramienta, el Editran, que es de Indra. Energía. Indra, de la mano de sus clientes, ha desarrollado soluciones propias que cubren toda la cadena de valor del sector energético. Soluciones en generación, transporte, distribución y comercialización de la energía. Estas soluciones han sido implantadas en más de 140 compañías de todo el mundo. Actualmente se abren grandes oportunidades para nuestra oferta de Smart Energy, que permite una gestión inteligente de las redes de distribución de energía y nuevos modelos de comercialización más flexibles. Estamos colaborando, por ejemplo, con Endesa, para lo que son los terminales de punto de acceso al cliente, para todo el tema de control y optimización de los recursos en casa. En industria tenemos una fuerte presencia en los sectores de aerolíneas, hoteles y servicios logísticos, donde contamos con soluciones propias que, en el caso de aerolíneas, gestionan la facturación de más de 100 millones de pasajeros al año. Tenemos, además, capacidades y referencias en proyectos de consultoría y en la implantación de soluciones comerciales en múltiples sectores de actividad. Asimismo, contamos con clientes de primer nivel, como Inditex, Ferrovial, etc. Sanidad es un sector que ofrece grandes oportunidades ligadas al avance de nuevas técnicas médicas en la necesidad de optimizar la gestión, manteniendo e incrementando la calidad en la atención al paciente. A esto, hemos de añadir la necesidad de ampliar la cobertura médica en países emergentes y los retos que plantea el envejecimiento de la población en muchos países desarrollados. Indra cuenta con soluciones de gestión hospitalaria, receta electrónica, gestión de cita previa, tratamiento de imágenes y telemedicina implantadas en Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. Por ejemplo, todo lo que es la gestión hospitalaria y sanidad de Bahrein es uno de los proyectos de los que llevamos actualmente. En el ámbito de las administraciones públicas, Indra cuenta con soluciones de gestión judicial, sistemas de gestión tributaria y de educación, soluciones de administración electrónica que optimizan procesos internos en la administración y mejoran la atención al ciudadano. Indra es el líder mundial de gestión de procesos electorales con más de 3.000 millones de electores gestionados en Europa, Latinoamérica, África y Asia. Indra está impulsando y liderando la oferta de Smart Cities. Esta oferta dota a las ciudades de sistemas inteligentes que integran y optimizan la gestión de los servicios de gestión del tráfico, emergencias, energía, agua y el resto de los servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos en una ciudad. Indra es el socio tecnológico de grandes multinacionales de las telecomunicaciones y grupos de medios en España, Europa y Latinoamérica. Desde los inicios de nuestra actividad hemos acompañado a clientes como Telefónica, ahora en su Antena 3, en sus procesos de crecimiento y expansión internacional, aportando soluciones y dando soporte a su expansión por Latinoamérica y Europa. Contamos con soluciones, conocimientos y referencias en el ámbito de soporte al negocio, sistemas de soporte a la operación, sistemas de gestión de empresas audiovisuales, entre otros. Indra es un referente de seguridad como socio tecnológico de los ministerios del interior de diversos países, así como proporcionando seguridad lógica a grandes empresas en España y Latinoamérica. Nuestra oferta propia abarca a sistemas de vigilancia de fronteras, sistemas de protección de infraestructuras críticas, sistemas de identificación y documentación segura, comunicaciones seguras, ciberseguridad y ciberinteligencia. Indra cuenta con un centro de operaciones de ciberseguridad que le permite dar un servicio de prevención y protección y mitigación de ataques cibernéticos las 24 horas del día, los 365 días del año. Indra cuenta con una oferta completa y competitiva a nivel internacional en el ámbito de la electrónica de defensa. Contamos con referencias en los cinco continentes, tanto en países occidentales como Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos, como en países emergentes como Indonesia o la India. Asimismo, participamos en los principales programas europeos de desarrollo como el Airbus Fighter o el Airbus 400, los programas especiales de la Agencia Europea del Espacio y somos socios tecnológicos del Ministerio de Defensa. Nuestras soluciones abarcan de ámbitos de defensa aérea, mando y control de comunicaciones, sistema de inteligencia electrónica y autoprotección, simulación militar y civil, sistemas de observación de la Tierra y control de satélites y sistemas de ciberdefensa. Indra ha sido la primera empresa no americana homologada por la USA para lo que son los sistemas de defensa en Estados Unidos. Muy rápido para que tengáis una idea de todo lo que hacemos. Yo creo que queda bastante resumido para que veáis el potencial de lo que tenemos aquí en España. Ahora me voy a centrar en lo que es la unidad de UX, que es de la que yo soy responsable. Como os he comentado, en las slides anteriores, Indra es una consultora de TI eminentemente tecnológica. Cuenta con una división de consultoría estratégica, pero la mayoría de los proyectos que acometemos son de desarrollo, implantación, outsourcing de sistemas. De ahí que puede sonar raro que exista un equipo como el nuestro más tradicional en las firmas de marketing, publicidad, etc. En el año 2000, con el despliegue de Internet, se tomó la decisión en Indra de crear un grupo de HCI que diera apoyo a los proyectos que para grandes clientes estaban realizando, como decía antes Fede. Inicialmente fue un grupo reducido de arquitectos de información y diseñadores que durante todos estos años ha ido creciendo hasta superar las 120 personas que actualmente somos. Este año, solo en España, calculo que acabaremos en 14 más de las que hemos empezado el año y estamos dando forma a un nuevo grupo en México y otro en Filipinas, sobre los que apoyar la parte de crecimiento internacional que la compañía está experimentando. De momento son dos en México y dos en Filipinas que esperamos y confiamos que siga creciendo. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra unidad? Pues básicamente lo que viene ahí descrito. Definir, diseñar, testar y construir la experiencia de uso y la interfaz de productos y servicios digitales de nuestros clientes. Ahora en slides posteriores vais a ver un poco en qué se traduce todo esto. El valor que aporta la unidad nuestra en los proyectos se cimenta básicamente en tres ejes. Por una parte, la utilización de metodologías de diseño de interfaces centradas en el usuario, metodologías cuya eficacia está contrastada que garantiza la facilidad de uso por el público objetivo del sistema. Por otra, la co-creación contando con la experiencia de los usuarios durante todo el proceso. Y por supuesto, como ya comentaba antes, con un grupo de profesionales que para mí son los mejores en las disciplinas de UX. Dentro del equipo de UX contamos con un grupo de profesionales altamente comprometido con los proyectos en los que colaboramos y con el resultado de esto. Se trata de personas expertas y multidisciplinares en el ámbito de la experiencia del usuario. En el equipo agregamos las capacidades desde consultores de usabilidad, definición de producto, directores de arte, diseñadores o expertos multimedia y desarrolladores frontend, ya que un componente importante del valor añadido que damos a nuestros clientes, tanto internos como externos, pasa por la implementación de los interfaces que definimos. También contamos con un grupo de gestores de contenidos y dinamizadores con el fin de prestar un servicio end-to-end en los proyectos que acometemos, así como expertos en la accesibilidad SEO y analítica web. En la mayoría de los casos, el equipo de UX aporta un valor diferencial en los proyectos en los que participamos. Contamos con más de 150 referencias en los últimos dos años para clientes nacionales como AENA, Real Madrid, Movistar, Vodafone, Red Eléctrica, Endesa, BBVA, Santander, Banco de España, Enagás, Iberia, Grupo Antena 3, Comunidad de Madrid, Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, ahora próximos a las elecciones. En el ámbito internacional hemos pasado por el AVE Medina-La Meca, la gestión sanitaria de Bahrein, el sistema judicial de Ecuador y Perú, el tributario de México y por varios procesos electorales como Irak, Angola, Colombia, Filipinas, entre otros. Y, por supuesto, el Parlamento Europeo. En este mismo sector actualmente estamos trabajando ya en las próximas locales autonómicas. Aquí nuestro trabajo es un dario pinto desde lo que es la definición de interfaz para las aplicaciones móviles hasta lo que es, por ejemplo, en el caso de Filipinas, el diseño de unos escáneres. En cada país las elecciones son diferentes y en Filipinas la elección se escanea a través de unos dispositivos. Y, por supuesto, en lo que es el diseño del propio escáner también lo estamos haciendo nosotros. Cuando un equipo UX aborda un proyecto en el que se definen interfaces hombre-máquina, no solo presta atención a los factores que van a definir la experiencia de usuario, sino que también tiene en cuenta los actores externos que influyen en dicha experiencia. La meta de Indra es obtener interfaces de usuario potentes y flexibles a la vez que sencillas, eficientes y adaptables tanto a los clientes como a las diferentes plataformas de uso. Contamos con una metodología ligera propia de UX, basada en metodologías de diseño centrado en el usuario, perfectamente integrable en cualquier otra metodología de desarrollo de aplicaciones web o móviles, como así lo demuestra el éxito en nuestra participación en múltiples proyectos. Esta, para mí, es el resumen, es la carta de presentación que siempre presentamos. Es el offering de lo que hacemos en la unidad. En ella quedan recogidos las diferentes tareas que desarrollamos en el equipo, agrupadas en cuatro líneas de actividad. No significa que todos los proyectos hagamos todas, sino que esto es como el supermercado. Para cada proyecto acometemos la tarea que corresponde. En análisis y definición de producto, agrupa las tareas de análisis de contexto interno y externo, que nos servirán para la conceptualización de alto nivel de nuestro producto. Debe seguir comentar que se trata de una agrupación de tareas de actividades en base a nuestra experiencia y cómo habitualmente las trabajamos con nuestros clientes, sin mayor intención. La segunda actividad agrupa las tareas de usabilidad, arquitectura de información, prototipo de pantallas, así como de los test heurísticos y de usuario. A partir de las salidas de esta segunda actividad, se desarrollan las tareas de creatividad y branding. En algunos casos, tenemos que partir de la guía de marca de las organizaciones para el mundo offline y adaptarla para el online. La cuarta actividad es la de desarrollo frontend, construcción de las diferentes plantillas definidas bajo los estándares de accesibilidad y multidispositivo que apliquen en cada proyecto, así como las recomendaciones SEO definidas. También en este punto, donde trabajamos la analítica web, caso de aplicar, y prestamos apoyo a los equipos de integración en la adecuación de dichas plantillas a la tecnología que aplique, ya sea un CMS, CRM, herramientas de portales, desarrollos a medida, etc. Nuestra metodología nos permite trabajar, como ya os he comentado anteriormente, para cualquier mercado o negocio, para cualquier dispositivo, para cualquier tipo de proyecto, combinando una o varias de esas tareas que veíamos anteriormente. Por ejemplo, desde la definición del canal online de Movistar, en el que se trabajó el diseño de iteración, arquitectura de información, prototipos, diseño gráfico, etc. para desktop, hasta la definición de la usabilidad y diseño de los sistemas de control de tráfico aéreo, incluyendo lo que es la mesa del propio controlador. Como digo, diseñando la mejor experiencia para el usuario independientemente de donde se consuma la información. Aquí veis, por ejemplo, lo que es la mesa del controlador. Ahora, muy rápidamente, os voy a enseñar algunas de las referencias que puedo enseñar para que veáis un poco qué entregables son los que habitualmente generamos en el equipo. Una de las tareas que habitualmente hacemos en algunos proyectos son análisis de mercado, de la solución que se pretende cubrir. En el caso concreto de las telcos, que es uno de nuestros clientes de nuestros sectores más potentes, periódicamente, cada seis meses, hacemos diferentes análisis de mercado, haciendo bench de lo que son las principales telcos nacionales e internacionales, de diferentes funcionalidades, de cómo se comporta la venta cruzada ahora con el Fusion o con el de Jastel, hasta cómo es la gestión del propio cliente dentro de lo que es la parte privada. Hemos hecho grupos de discusión, focus group. Otro ejercicio que habitualmente hacemos es la estandarización de aplicaciones. Esto es un inventario de contenidos del SEP. El SEP es el portal del servicio de empleo. Esto es un ejemplo de la arquitectura de la sede electrónica. Otro ejemplo de arquitectura. Un árbol de contenidos. Ejemplos para la red eléctrica de cómo se comporta el response design a nivel de plantillas. Otro ejemplo de una interior. Esto es un análisis de best practice para Ediso. Ediso es un call center para reservas de hoteles. Tenían un CRM tradicional y lo que hicimos fue un análisis de las mejores prácticas a nivel de CRM. Y luego una propuesta de desarrollo. Esto es un prototipo de un sistema de información policial. Es un proyecto que se desarrolló para la policía. Para cruzar información de diferentes grupos. Y se desarrolló sin tener en cuenta la experiencia de usuario. Cuando empezaron los usuarios a probar y a testar. Se vio que aquello no era usable. Y entonces hasta donde pudimos llegar. Porque no era cuestión de poner el desarrollo patas arriba. Hicimos una propuesta. Luego veréis como gráficamente quedó. Esto es un prototipo de un sistema trading de energía. Aquí se comercializa igual que en la bolsa con dinero. Aquí se comercializa con buques y demás. Más ejemplos. Esto es un sistema de ayuda para Bankia. Después de la unificación de los bancos. Había diferentes sistemas de gestión. Y en las oficinas, en las sucursales estaban un poco perdidos. Les montamos un sistema de ayuda para cualquier proceso. Desde cómo se arreglaba un cancelador de billetes. A cómo se daba de alta una hipoteca. Este es un prototipo que todavía no ha salido. Para el Ayuntamiento de Barcelona. Esto es otro ejercicio para la Generalitat de Cataluña. Un sistema de gestión de subvenciones para la ganadería. Este es el prototipo de telefónica de consulta de facturas. Este es un prototipo de gestión de aeropuertos. Es uno de los sistemas más grandes que estamos desarrollando. Dentro de lo que es el proyecto Cesar que os decía antes. Para la gestión de aeroportuaria. Hay un ejemplo también de lo que es el diseño. Más de aeropuertos. Esto es también de aeropuertos. Esto lo que nos permite es un editor gráfico. Que ahora veréis los resultados para configurar in situ. Lo que son los puntos de información. Desde las puertas de embarque. Las cintas de maletas. A los puntos de información de vuelos. Este es el prototipo del sistema de gestión de tráfico aéreo. Para el controlador. Esto es un test de usuario. Habéis visto antes lo que es el prototipo del SOS. Del sistema de Bankia. Pasamos por dos test de usuario. Hasta que conseguimos acertar. Este es otro prototipo de gestión de tráfico aéreo. Y luego aquí hay diseños múltiples. Ya habéis visto un poco la secuencia. Nosotros trabajamos primero en la arquitectura. Intentamos que se valide los prototipos. Y después definimos o aplicamos línea gráfica. En el caso del Ayuntamiento de Madrid. Estamos trabajando en la nueva. Esta es la antigua. que recibió varios premios internacionales. De los que no se compran. Bueno, AENA también es otra de las referencias tradicionales nuestras. Sí, sí. Hubo un estudio de las 80 ciudades más importantes del mundo. Y en prácticamente todos los ítems. El Ayuntamiento de Madrid salía entre los cinco primeros. Incluso en temas de accesibilidad de los primeros. El SIP. Es el sistema que os decía antes de información policial. Teníais que haber visto como era inicialmente. El de arriba es una red social para unas comarcas de Cataluña. Ejemplos de Responsi Design de Red Eléctrica. En Agas. En Desa. Financiero. El Banco de España, por ejemplo. Recientemente le hemos hecho Responsi. Manteniendo lo que es este diseño. Que está un poco anticuado. Pero bueno, lo único que querían eran las mínimas adaptaciones para que fuera Responsi. Dentro del mercado de industria. Bueno, pues aparece aquí el Real Madrid Iberia. El Real Madrid el actual diseño no es nuestro. Tampoco el actual de Iberia. Sí que hemos hecho lo que es después la implantación de ese diseño. Y ahora lo estamos evolucionando. Porque en el caso de Iberia, por ejemplo. Quien había estado trabajando en la parte de UX. Pues ha salido por diferentes motivos. Tenemos temas de Danone. La Universidad de Comillas. En temas de media. Pues todo lo que se está haciendo dentro de Antena 3. De Smart TV, etc. También lo estamos haciendo nosotros. Igual que todo lo que es el grupo de Antena 3. Tradicionalmente Movistar. Movistar ha sido una referencia que es de las primeras. Que arranca desde el año 2000. La implementación. Lo que es el desarrollo tecnológico de Movistar no es nuestro. Nosotros nos quedamos en lo que es el HTML. Para que luego terceros integren. O sea, si la factura tarda segundos en visualizar. Pues bueno. Hay otros sistemas por debajo que hace que se ralentice aquello. Vodafone, Horas. La intranet telefónica de Movistar. Esto es lo que os decía antes. El resultado. Esto es un desarrollo. Se está montando modo producto. Se han hecho ya presentaciones a varios aeropuertos. Y de momento se está personalizando para varios de Kenia. La intranet nuestra. Que fue el primer proyecto que también se implementó después en SERPOIN 2013. Bueno. Y ahora os voy a contar. Cuál es la política de recursos humanos. En lo que es gestión y captación y gestión de talento. La colaboración entre Indra y las universidades se basa en dos pilares básicos. Lo que es la continuidad. O sea, algo a largo recorrido. Y la confianza mutua. Se basa en un modelo escalera. En el cual hay diferentes grados de madurez dentro de esa colaboración Universidad Indra. Hay desde acuerdos de empleo y prácticas con recursos humanos. Hay concursos. Hay proyectos conjuntos. Hay másteres que se desarrollan entre Indra y la UPM. Por ejemplo, la Universidad de Lleida. Creo que con vosotros no hay nada. Y esto puede ser el inicio de algo bonito, ¿no, Fede? Sí, espero. Existen diferentes tipos de colaboración. Por un lado, la captación de talento. A través de premios Indra, concesión de becas, foros de empleo. Todos los años, en enero o febrero, se lanzan unos concursos que se llaman Futur Minds. Son a nivel internacional. En el cual se organizan grupos que incluso en algunos casos son interpaíses. Y se desarrollan proyectos con un business plan y demás. Hay desarrollo de proyectos y demás cofinanciados por las administraciones públicas. Hay formación y difusión del conocimiento mediante la participación en cursos y máster, visitas a Indra, etc. O mediante alianzas estratégicas para participación en proyectos para terceros. Es una decisión de Indra potenciar la captación de jóvenes universitarios recién titulados y retener a los mejores mediante comunicación y aplicación de políticas que hagan atractivos desde el inicio de su carrera con nosotros. Para conseguir ese objetivo, contamos con el modelo general de gestión de personas en Indra y en particular en lo que a opciones de carrera, promoción interna y políticas salariales se refiere. Dando visibilidad y transparencia a estas políticas, aumentamos el atractivo de Indra como empresa para hacer una carrera gratificante y logramos tener una pirámide organizativa competitiva y adecuada en cada momento a las necesidades de negocio. La política de juniors en Indra aplica al colectivo de empleados recién titulados, universitarios, generalmente sin experiencia y que inician su carrera en Indra con el rol de técnico 1 o consultor 1, un poco como están organizadas las carreras, en cualquiera de sus dos grados de madurez, lo que es el nivel junior que tiene dos grados de madurez. La política establece para estos empleados unos incrementos salariales superiores en porcentaje y velocidad en progresión a los del resto de la empresa. Lo que la política del plan de juniors aplica a todas las unidades de negocio debe permitir discriminar por área geografía tanto a nivel nacional como internacional. La competencia por jóvenes universitarios es mucho más alta en Madrid y en Barcelona que en el resto de provincias y también hay una diferenciación similar a nivel de países. Hay titulaciones de especial interés para Indra. Las titulaciones mejor retribuidas en el mercado son ingeniería de telecomunicaciones, aeronáutica, informática e industrial. Y el plan de juniors permite reconocer los méritos especiales de los candidatos, los idiomas, especialmente el inglés, las estancias universitarias en el extranjero, Erasmus, Masters, posgrados. Especializaciones pueden aumentar el valor de un candidato en el mercado y también para Indra. Hay como cinco perfiles. Los perfiles universitarios que contrata Indra se agrupan en cinco tipos. El grado 1 o 1B, ahí lo que varía es el nivel de inglés y está cubierto por ingenieros informáticos, minas, industriales, aeronáuticos o telecomunicaciones con un grado y un máster de la universidad y con un nivel de inglés advanced. En el 1B lo que varía es el nivel de inglés. Se requiere también que se hayan cursado los estudios con una determinada duración. El grupo 2 es ingeniería informática con un inglés inferior al advanced. Y luego ya lo que son las diferentes carreras, son grupos tres o cuatro. Estos grupos lo que lleva básicamente es un salario diferente de lo que es la entrada. Suele estar entre 18.000 euros y 23.000. La incorporación de un perfil junior en Indra lleva asociado un plan de formación específico y unos retos individualizados según el perfil de entrada. Aparte de este plan de formación individualizada, contamos con una herramienta compartiendo el conocimiento basado en un modelo de formación en red que permite la colaboración y la compartición de ese conocimiento. Dentro de este plan de juniors, además, cabe destacar el plan de alto P. Se trata de aquellas personas a las que les gusta especialmente el desafío, lo que supone un esfuerzo adicional en formación, retos de sus asignaciones y movilidad, suele llevar movilidad en general internacional, a cambio de contar con un desarrollo profesional más acelerado de lo normal. Proceso de gestión de carreras individualizado y en él se valora la contribución de cada profesional. Además, contamos con un programa de retribución flexible que lo que permite es diseñar la composición de parte del paquete retributivo adecuándolo a tus propias necesidades. Podemos, por ejemplo, dedicar parte del salario a pago de guarderías, tickets de restaurante, seguros médicos, planes de pensiones, leasing de vehículos y alguno más que ahora mismo no recuerdo. ¿Qué competencias personales y profesionales son las que básicamente se buscan? Pues personas con talento, coactivas, con ganas de aportar. Las carreras universitarias, las que ya os comentaba antes, ingeniería, licenciaturas técnicas en física o matemática, básicamente, y económicas o empresariales y próximas. Se valora el dominio del idioma, que haya experiencia internacional, que se tenga visión práctica y capacidad para innovar. De verdad, aquí sobra. Capacidad de trabajo en equipo y que haya compromiso con los valores de la empresa. Eso es fácil. Y, muy rápidamente, creo que ya os he contado lo que venía a contar, salvo las preguntas que vayan surgiendo. Una buena presentación viene también enlace a un vídeo de YouTube que tenemos montado dentro del equipo de UX. Está un poco antiguo. Está hecho cuando éramos algunos menos. Pero, bueno, te da gráficamente una visión también de qué es lo que hacemos, algunas referencias. El tema de los vídeos multimedia es una de las líneas de actividad que también hacemos. No aparece en ese offering, pero es otra de las tareas que habitualmente hacemos, sobre todo como valor añadido a proyectos de cierta envergadura que siempre ayudan a vender. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la turno de preguntas. Si hay alguna pregunta en la sala. Si hay alguna pregunta por internet o está asistiendo por el webinar. ¿Una pregunta a la sala? Sí. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Por la charla, ha sido muy interesante. Quiero preguntarte, ¿cuándo determináis realmente que una persona es experta en user experience? ¿Qué titulaciones o parámetros tenéis en cuenta para discriminar a alguien que se titula al trabajo? Pues, primero, para lo que es la incorporación de gente sin experiencia, habéis visto que había como cuatro actividades. La primera y la segunda, lo que valoramos son gente de publicidad, de ciencias de la información, de antropología… Ahora, en informática, lo que pasa es que hasta hace muy poquito no estaba incorporado en lo que es el proyecto curricular. Para lo que es la parte de diseño, básicamente Bellas Artes, Delineantes… Y para lo que es la parte de front, habitualmente son personal técnico de informática o similar. Muy bien. Para los prototipados que os han mostrado, ¿utilizáis un software de terceros o propio? Habitualmente trabajamos con visio o asur. ¿Visio o asur? Sí. Vale, pues es asur. Y luego, ¿es un debate vacilio intentar saber si los dos términos son iguales o distintos en cuanto a observidad y user experience? Porque hay un debate vacilio, algunos dicen que es lo mismo, otros que no. Pueden estar los dos profesionales conviviendo… Y ahora no solamente ese, sino también el… Ahora se habla de customer experience, no solo de user experience, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es cuestión un poco de moda. O sea, yo creo que lo importante es el concepto de lo que hay detrás. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro punto más. Sí, Víctor, yo quería preguntarte… Bueno, la verdad es que tenemos un montón de preguntas, pero por resumir un poco… Vuestro trabajo… Tenemos tiempo, por mí. En el grupo de experiencia de usuario, ¿vuestro trabajo termina en el diseño de la interfaz y el prototipado? Y en la implementación y la funcionalidad, ¿ya se la pasáis a otro departamento? No exactamente. O sea, nosotros lo que tenemos es un offering, es el que lo has visto, una serie de tareas que habitualmente hacemos. Lo que pasa es que el compromiso de los perfiles que yo creo que trabajamos en estas disciplinas es bastante alto. Entonces, no nos desmarcamos nunca, no nos quedamos fuera de lo que es el proyecto. Entonces, primero colaboramos con los equipos técnicos que después implementan lo que hemos diseñado. Estamos hasta el final. Testamos que se cumple lo que se ha definido. Hay ocasiones en las cuales lo que son los expertos en la arquitectura de información, el experto en usabilidad, es el que después continúa todo el proyecto verando de que se están cumpliendo esos estándares. Y en muchísimos de los casos, porque lo que buscamos son colaboraciones de largo recorrido, lo que hacemos es incluso hasta, pues no sé, en el caso de los portales, hasta relaborar los contenidos. O sea, en grandes portales en los cuales hay una renovación de lo que es la navegación, una reestructuración de contenidos importante por diferentes motivos. Trabajamos hasta en esa relaboración de contenidos en la carga. O sea, nosotros en UX, en el departamento nuestro, tenemos perfiles murales pintos. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid, generamos hasta las newsletters que llegan a los socios. El diseño, el tiendas, ¿no? Sí, el diseño completo. O sea, el diseño, los textos, bueno, siempre validados por el personal de comunicación, pero le damos continuidad, o sea, no nos quedamos fuera. Hay veces que por contrato, pues el alcance es el que es. En el caso, por ejemplo, de Movistar, nuestra colaboración está centrada en lo que son prototipos, en lo que es el diseño, el hacer la guía de estilo y el entregar el HTML en el sustant de todas las plantillas con su lógica JavaScript y demás. Y a partir de ahí, pues estamos auditando y mirando de que se están cumpliendo, pero luego ya son otros los que lo hacen. Pero en los proyectos internos no los desmarcamos nunca. Y otra pregunta que quería hacerte era, cuando tenías que hacer pruebas de responsabilidad con usuarios reales, por ejemplo, de la aplicación del Ejército de Tierra o de aquí, de un aeropuerto que esté en el tráfico aéreo, ese tipo de usuario tiene que ser muy especializado, ¿no? ¿Quién realiza esas pruebas? ¿Los personal del Ejército o de AENA o cómo se hace ese tipo de pruebas? Habitualmente son los usuarios que van a utilizar la herramienta. En el caso de Barquía fueron el personal de oficina. En el caso del grupo DIPS, pues es gente que le dabas un cheque DIPS en la calle y hacían las pruebas. Y en el caso de un aeropuerto, los controladores son los que están... De hecho, la mesa del controlador se testó con ellos. Que lo hacen, entiendo que en su hogar y laboral, ¿no? Ya hay metillas. Que lo veo complejo, ¿no? Ya hay metillas. Y ya encontrar usuarios para probar cualquier aplicación cita pequeña es complicado encontrar usuarios para ese tipo de aplicaciones. Y nada, en principio... Nosotros lo que también solemos hacer en el equipo, nosotros mismos somos beta test. Cuando llega un proyecto, una necesidad, pues nos ponemos el gorro de usuario. Algunas veces es más complicado que otras. Pero sí que ese análisis jurístico de la primera fase, digamos que lo hacemos nosotros mismos. ¿Una pregunta más, Gonzalo? Sí. Seguir la metodología y siempre centrar al usuario. Siempre he tenido la duda de cuánto con el usuario dentro de esa metodología y cuánto tiene que estar fuera. Porque entiendo que en algunas fases está bien que esté ahí el usuario y en otras ya que tienen que entrar a trabajar solo los ingenieros, pues creo que a lo mejor molesta más ese usuario. Entonces, no sé hasta qué punto. Si se le involucra totalmente en el proceso o... Bueno, nosotros intentamos involucrarles desde el principio. Sí que es cierto que muchas veces lo intentamos guiar. Sobre todo en los temas de las administraciones públicas hay muchos temas que se van heredando. La organización, digamos que es lo que prima frente al usuario del sistema. No sé, en cualquier portal de la administración pública, de lo que se trata es de contarle al ciudadano cómo mi organización no ofrece unos servicios al ciudadano. Entonces, hay veces que nos cuesta más que otras el intentar cambiarles ese switch. Pero contamos en todo el proceso. Y muchas veces también, pues, por obligaciones de lo que es la propia organización del usuario, pues desde el área de comunicación o cualquier otra área que tiene, digamos, peso, pues se intenta llevar por unos caminos que cuesta muchas veces justificar. Lo que pasa es que lo que intentamos en ese sentido es demostrárselo con datos. O sea, cuando nos cuesta que nos hagan caso en algo que entendemos que debe ser así, lo que hacemos es unas precedentes internos como nosotros. Y eso es lo que después nos sirve para comentar. Que ahora sí, no siempre lo conseguimos. Pero es complicado. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo tengo una. Bueno. Esa es para animar. Para animar la tarde. No. Muy fácil. He visto que tenéis un departamento de I más D en la empresa y que en vuestra unidad de experiencia de usuarios, una unidad multidisciplinar, lo que no he visto es que incorporáis en vuestra escala de IND al grado doctor. Estamos en una ponencia para ver cómo incorporamos a los doctores en las empresas. Parece que el hecho de ser doctor todavía no se lo plantea. Es una recomendación a futuro para vosotros. Y veo que hay, perdona, déjame que argumenté. Veo que hay doctores en estadística también, futuros doctores en estadística, futuros doctores en informática o que están en la línea de la informática, graduados en informática en la sala. En internet veo que hay de distintas disciplinas también. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? Yo creo que los doctores en estadística nos pueden, o la gente de estadística nos puede ayudar mucho en el tema de usabilidad en cuanto al diseño de la encuesta, el análisis del dato, el análisis de los resultados. No sé si incorporáis, porque me consta que en vuestra área, y ahora me gustaría que me lo confirmara en vuestro departamento, la multidisciplinaridad va desde antropólogos, sociólogos, no solo de informáticos, está compuesto el área de user experience. Somos un área multidisciplinar en la interacción persona-ordenador, y entonces, no sé, era por echarle un cable estadístico que yo creo que aproximarlo a este terreno, es un área donde pueden aportar mucho. Y si encima es con grado de doctor, no sé si puede aportar algo más o para vosotros eso ya con un graduado máster. Dentro de lo que es el plan de incorporación de Indra, efectivamente, el doctor máster pues tiene una entrada, digamos, por llamarle más triunfar, o sea, entrar con otro modelo dentro, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que yo creo que en el mundo de estadística, Indra cuenta con una de las unidades, voy a hacer más publicidad. Pues más importante desde Business Analytics, o sea, posiblemente la unidad más fuerte dentro de Indra, de lo que es este, lo que os preguntaba antes de soluciones, no de situación, la unidad de Business Analytics es posiblemente la mayor, y yo creo que ahí hemos, tiene muchísimo mejor entrada que yo, encantado, pero si soy algo solidario con el resto de mis compañeros, y creo que... Claro, pasaremos a los estadísticos del Business Analytics, y en User Experience sí que tenéis en dada a los estadísticos, perdón, a antropólogos, a... Y yo creo que aquí, no solo a la informática, aunque la informática, bueno, no son los más los que tenéis en el departamento, no os habilitarán, no son informáticos todos tus compañeros. No, 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 informática básicamente solo en la parte de desarrollo del frontend. En el frontend, sí. Y en lo demás, yo creo que no hay ahora mismo... Hay poca gente de informática, en la parte de... Son mucha gente y no recordaremos la gana de todos, pero igual no más de 5. En la arquitectura de información y diseño, por supuesto. Muy bien. Una pregunta por Internet, y creo que, que le hemos cerrado, tienen más preguntas por Internet. Esta creo que es muy fácil, que es dirección de e-mail del ponente. Parece que ya está olvidado. Dirección e-mail del ponente. Ah, es V Octavio, ahora lo dejo en la tarjeta. V Octavio, arroba y enra.es. Creo que viene... No se me ha olvidado. La pasada que me ha quedado preguntas. ¿En la primera? Ah, al principio. Ah, ahí, ahí respondemos a la pregunta de dirección de contacto. Vale. Cualquier currículum será bienvenido. No somos jóvenes universitarios. Sois... Se me he quedado por lo de hoy. Sois jóvenes universitarios. Es una de las dos judíos. Es una de las dos judíos. Es una de las dos. Sois jóvenes. El poble es hoy en día se alargado un poco más de los... De los 20, 30, eh. Creo que todavía... Vale. Y luego hay un día aquí que... Ya. Ya. Ya lo dejaremos. Si está ahí la dirección, ya lo puede la gente conectar. A ver, Rojal, pregunta más. Parece que está por aquí, ¿no? Si puedes darles las gracias. Pues, de nuevo, las gracias por aceptar la invitación. Por esta exposición que nos has hecho esta tarde. Y esta visión que nos aproxima más al mundo de la empresa desde aquí, la universidad. Y, nada, pues... Gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.